¿Sabías que lo que realmente garantiza que el certificado que recibes de tus clientes o proveedores es auténtico y fue expedido por la Cámara es el código de verificación? Verificar el certificado es muy sencillo. Paso 1. Ingresa a www.camaramedellin.com Paso 2. Debes hacer clic en el botón Solicite y verifique su certificado. Paso 3. Busca la opción 4, Verificar certificado, y digita el código que aparece en la parte superior del documento. Realizar la verificación de tu certificado te brinda seguridad en los negocios. Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. Tu mejor socio.